Señora Presidenta, señores congresistas, este es un proyecto que hay que entenderlo bien, hay que arreglarlo con atención porque es, a mi entender, gravísimo, gravísimo para el país. Se está planteando tres ejercicios para las tropas de Estados Unidos en el Perú. Un ejercicio de entrenamiento combinado conjunto en Lima y Junín de 25 días, que es un ejercicio militar, de operaciones conjuntas son operaciones militares. Un segundo autorización es para acciones cívicas en Lima, San Martín, Junín, Pasco y Acucho, por 179 días. Y ciertamente se supone que son acciones cívicas, no especifica. Y el tercero dice entrenamiento táctico para las fuerzas especiales. Está hablando de 180 días, 6 meses, Lima, Loreto, Arequipa, Cusco, Ucayal y Junín. 16 militares, y eso significa no solamente acciones cívicas, eso es una actividad militar. Y está vinculado a zonas donde está el narcotráfico. Loreto está vinculado desde Cusco a zonas que tienen que ver con el BRAE, ciertamente esa es la zona que Cusco, Ucayal y Junín tiene que ver con el tema del narcotráfico. O sea, señora Presidenta, con esta norma se estaría autorizando las acciones militares del ejército norteamericano en el Perú contra el narcotráfico. Eso es gravísimo. Eso no tiene antecedentes en la historia del Perú. No tiene antecedentes porque una operación táctica no es ir a un campo deportivo a ver cómo se ejercitan. Una operación táctica es reprimir al otro, es atacar al otro, es demostrar que en el campo de esa batalla se pueden lograr ciertos resultados. Va a haber muertos de un lado o de otro, va a haber operaciones tácticas solamente simuladas, va a haber operaciones tácticas de verdad, porque a veces es una operación táctica, es de verdad, no es un juego de entrenamiento. En esas condiciones creo que este proyecto de ley no debe ser aceptado por el Congreso. El Perú no tiene hace muchos años una fuerza de otro país que haga acciones militares dentro del país, que esté autorizada por el Congreso y que participe en operaciones tácticas militares para enfrentar sea el terrorismo o sea el narcotráfico. No conozco ningún antecedente al respecto. Y en este caso se estaría autorizando durante seis meses la presencia de un destacamento militar norteamericano a participar en estas operaciones tácticas. Otra cosa es el conjunto de autorizaciones que se han hecho de todos los ejércitos del mundo que vienen para ceremonias, que vienen para instrucción, que vienen para intercambio, que vienen para opiniones conjuntas o formaciones que son formaciones académicas. Tiempo adicional. Eso que hemos autorizado antes en estos años es muy distinto a esto que se está planteando. Esta es una autorización para que el ejército norteamericano tenga un destacamento que haga operaciones tácticas militares en el Perú. Y eso afecta a la soberanía. Por eso estamos en contra de esta autorización. Gracias.